... Estamos aquí en Madrid, en la sede del Intef, para hablar de mucha gente de lo que es el portfolio de competencia digital docente, esta herramienta que ya está en pleno uso y que ya, según se acaban de contar, hay 7.000 y pico personas con uso activo de ella y yo creo que eso es un buen síntoma, es un síntoma de que realmente el profesorado hoy en día en España, profesorado de todos los niveles educativos, está preocupado por ese tema, está preocupado por qué elementos son esos que conforman la competencia digital docente y qué habilidades realmente él tiene o ella tiene adquiridas en esta línea. Y en ese sentido yo creo que esa es una herramienta muy buena porque nos hace reflexionar y nos hace ver hasta qué punto la competencia digital abarca a lo mejor muchas más cosas que nos hemos planteado algunas veces. Desde, estoy navegando, sí, estoy navegando de forma segura, este trabajo que yo he hecho con una herramienta que controlo muy bien y una herramienta digital que me ayuda a presentar una forma cómoda y adecuada, lo voy a perder si me descuido, tengo una copia de seguridad, tengo, estoy utilizándolo siguiendo las normas básicas de educación, sabiendo que a lo mejor llega a personas de otras lenguas, de otras culturas, con otras percepciones de los colores, de las imágenes. Yo creo que esta visión por las cinco áreas que se han definido en el porfolio nos puede ayudar mucho, ya no solo a marcar cuáles son los objetivos que hemos logrado y a tener unas insignias que no es poco importante, al revés, pero también a ver cuáles son esas lagunas y cuáles son esos elementos que nos pueden faltar para tener un nivel adecuado de competencia digital docente, adecuado a lo que nosotros queremos para ser unos buenos profesionales y sacar el máximo partido tanto a nuestra labor profesional docente como transmitirla adecuadamente a nuestros estudiantes, sean del nivel que sean y hayan nacido, el año que hayan nacido, que son otra de los temas que está hoy en día en la palestra en este momento, hasta qué punto el haber nacido ya con la tablet en la cuna, como quien dice, nos puede hacer presuponer que nuestros estudiantes ya tienen adquirida esa competencia digital que a nosotros tanto esfuerzo nos cuesta y que realmente los que estamos en las aulas y los que estamos en las aulas con estudiantes de perfil no tecnológico, vemos que no es así, vemos que como en cualquier otra área necesitan una formación. El aprendizaje a lo largo de la vida sabemos que hoy en día es un hecho y es una necesidad en cualquier profesión, pero en la profesión docente mucho más y evidentemente ese aprendizaje tiene que tener una motivación y en nuestro caso es clara, yo creo que cualquier docente que vive su profesión busca el aprendizaje para ponerla en práctica en las aulas y eso va a ser seguro lo que todos los que vamos trabajando en esta línea de mejora competencia digital vamos a hacerlo y además vamos a conseguir canalizarlo para que sea una ayuda y no como una herramienta más, al fin y al cabo, igual que puede ser una herramienta, una pizarra o puede ser un papel, pues puede ser la competencia digital, que no quiere decir que sea ni exclusiva ni que tengamos que abandonar el resto de herramientas que tenemos los docentes. El avance de la competencia digital, como decíamos, es continuo en muchas direcciones, en muchos aspectos y hay que canalizarlo de alguna manera y hay que en algún momento pararse a pensar, definirlo, ver por dónde vamos y de eso se está haciendo a muchos niveles, a nivel europeo, a nivel español, a nivel autonómico y se ha estado haciendo. Un punto de inflexión aquí es el que yo creo que esta iniciativa del INTEF es fundamental en esta línea y el trabajo que se está haciendo en las ponencias que estamos aquí desarrollando en el INTEF, una de las partes importantes que yo creo, de los valores importantes que tiene, es la de homogeneizar todos los esfuerzos que se están haciendo a varios niveles y en varios ámbitos, ponernos en común y comparar en los marcos que hay a nivel europeo, los avances que ha tenido cada comunidad autónoma, intentar homogeneizarlo porque de esta forma ganamos todos, ganamos tiempo, minimizamos esfuerzos y ganamos homogeneidad y al final vamos a poder entendernos si un docente o una persona va a poder tener su insignia digital o va a tener su conveniencia digital reconocida y entendida en cualquier ámbito, en cualquier lugar geográfico en el que se mueva. ¿Cómo podemos adquirir esa competencia digital o mejorar esa competencia digital? Para empezar, está claro que hay una preocupación importante en este tema y para eso basta ver, acercarse por donde están reunidos aquí al lado gente de distintos puntos de la geografía española, de distintos ámbitos de trabajo, tanto profesores como gente de otro tipo de profesión, hay también dentro del profesorado distintos niveles educativos y todos conscientes de que necesitamos mejorar y para ello evidentemente hay cursos, desde luego el INTEF está promocionando cursos que nos ayudan tanto a un nivel más global, hay MOOCs muy interesantes, como pequeñas píldoras o pequeños MOOCs también que a veces son lo que necesitamos, a veces hay que jugar un poco con los gustos y las necesidades y las posibilidades de tiempo y de esfuerzo de todo el mundo y hay quien se le adapta mejor un curso completo donde se vea de principio a final algún área en la que pueda estar más cojo y necesite un cierto acompañamiento, hay personas que lo que necesitan es un refuerzo, un aspecto muy concreto y el tener que hacer un curso completo no les motiva. Yo creo que el planteamiento este de variedad en cuanto a tipos de cursos, a tipo de formación ofrecida no solo en cuanto a contenido sino en la forma de transmitirlos es un acierto por parte del INTEF y así se están viendo en el éxito que están teniendo los que ya hay y los que seguro que están a punto de salir en poco tiempo y que de hecho además a través del porfolio vamos a poder saber cuál es el que más nos interesa para ir completando la parte que pueda interesarnos mejorar. Esta preocupación por la competencia digital porque todo el docente conozca la herramienta del porfolio, conozca lo que va a poder obtener un pasaporte digital docente, también ha sido sensible a ello la Universidad de Zaragoza y de hecho acaban de aprobar hace unos días un curso de verano que se va a llamar así, Pasaporte Digital Docente y que vamos a impartir en el mes de julio próximamente, le llevaré yo la dirección, está apoyado por el vicerectorado de TIC de la Universidad de Zaragoza y esperamos que os animéis a estar un par de días en Zaragoza para poneros al día de cómo se utiliza esta herramienta y en qué consiste cada una de las áreas que abarca la competencia digital. ¿Consideras que la implantación del portafolio de la competencia digital va a transformar todo lo que estábamos haciendo durante estos años? ¿Va a modificar la manera en la que el profesor elige los cursos o es más, el portafolio docente va a cambiar incluso como nosotros vamos a impartir las clases? Yo creo que todo docente preocupado por su profesión, al final lo que hace, lo hace para mejorar en las aulas y seguro que el avanzar en determinados aspectos de la competencia digital lo va a hacer motivado porque está pensando de una forma u otra en cómo eso le va a ayudar a mejorar su transmisión de conceptos o su labor de enseñanza-aprendizaje con sus alumnos. Además, todos sabemos que el mundo de la competencia digital, como todo hoy en día, pero quizá más particularmente, no es estático sino todo lo contrario, evoluciona día a día, segundo a segundo y este portafolio va a ser algo vivo, va a ir modificándose y va a ir mejorando conforme las cosas vayan cambiando y vayan evolucionando y nos va a ayudar un poco a saber, a no hundirnos en esto que a veces nos parece una vorágine de novedades que en un momento determinado no nos pueden hacer falta completas y sí que nos va a guiar a buscar esa tabla salvadora que es la que nos interesa a nosotros más que otras. ¡Gracias!